Déjame tranquila Ya no sé qué hacer No me pides nada Tú con esa mirada Tengo la esperanza Y el corazón en llamas Ya sé que contigo Abrigo no me hará falta Pero no puedo Entiéndeme Porque me miras Con sabor Con un gemido Soñador Vivir la vida Amándote No puedo ahora Entiéndeme No te enamores Por favor Quiero aliviarte Del olor Acabaré dañándote Prefiero irme Entiéndeme No te enamores No te enamores No te enamores